Música Actualmente Radio Barrilete se está emitiéndose las 24 horas Estamos muy contentos y contentas de recibir a Tina Gardela una investigadora en comunicación, docente de la Universidad de Tucumán Estamos construyendo nuestra radio Por lo tanto Tina viene a ser un hito para este proceso de construcción Vamos a compartir toda su experiencia y su visión Todo ese proceso de investigación que ha hecho en el campo radiofónico Ella misma es locutora Ella misma ha tomado posicionamientos respecto de la comunicación comunitaria Y también es una locutora mujer Soy santiagueña Y ese decir y esas pausas que tenemos los santiagueños Nos ha hecho que podamos reflexionar y mirar un poquito hacia atrás Lo que fueron los caminos bastante de acompañantes Que hemos tenido las mujeres en los medios de comunicación Donde no había programa, magazine o revista, los típicos En los cuales no éramos las compañeras Candorosas, cebadoras de mate Con la sonrisa siempre y el ánimo a flor de piel Es decir, ese complemento, según nos decían Ideal para trabajar en los medios de comunicación Por suerte, ha sido un camino a recorrer como todo proceso Donde junto a las luchas de otro tipo No precisamente específica de las mujeres o feministas Digamos, sino luchas de otro tipo Que tienen que ver con más y mejores derechos Es decir, no dentro de proyectos o programas Ocupar otros lugares Sino también ser las hacedoras y las conductoras De esos mismos proyectos Creo que relacionando con el campo En el cual nosotros estamos No únicamente el mediático Convencional, sino también el comunitario Popular, alternativo Es lo de menos El rótulo Mucho ha tenido que ver la mujer No quizás la mujer que está en los medios de comunicación comunitarios Sino la mujer que desde proyectos comunitarios Desde proyectos políticos, barriales, comunitarios Organizacionales, sindicales Ha trabajado mucho para que la mujer Esté en esos medios de comunicación Los medios comunitarios han hecho muchísimo En relación a la conquista de derechos Y a la constitución de sujetos Por lo tanto, eso es lo más rico que tiene una sociedad Si nos quedamos sin eso Toda la sociedad lo va a sufrir Y creo que no Tenemos una dignidad que no lo puede permitir